Hola amigos de motores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva prueba de manejo aquí para contarles a ustedes quizás cuál es la mejor opción a la hora de comprar su nuevo vehículo. En el día de hoy nos subimos a bordo del Fiat Kronos Centenario, este sedan fabricado en la Argentina y que Fiat lanzó en modo de conmemoración por cumplir un siglo aquí en nuestro país y que está basado sobre el nivel Precision. Quedate porque te vamos a contar todo sobre este auto que viene equipado con el motor 1.8 de 130 caballos asociado a una caja automática de 6 velocidades. Estéticamente es donde encontramos los principales o en realidad los únicos cambios que tiene este modelo Centenario en relación a la versión original del Fiat Kronos. Estos cambios los vemos obviamente por ejemplo en la carrocería de color gris y que tiene un techo de color negro, es decir, estrena carrocería bitono, pero además vemos diferentes agregados como por ejemplo las llantas de aleación oscurecidas, lo mismo que los logos del frente de Fiat y también en la zona trasera, espejos laterales con un color negro brillante y además una especie de alerón en la puerta del baúl. Destacamos también obviamente que hay distintos logos que conmemoran los 100 años de Fiat en la parte exterior del vehículo y también en el interior. Como te contaba este Fiat Kronos Centenario está basado en la edición Precision que es uno de los niveles de equipamiento más altos por lo que la nómina es bastante, bastante completita. Comenzamos a repasar, entonces lo más importante viene por el lado de la seguridad donde podemos encontrar el ESP, doble airbag frontal, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, ganchos Isofix, control de tracción, asistente en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso, tapizados de cuero sintético, radio con pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay entre lo más destacado. Además te cuento que tiene un generoso baúl de 523 litros. Mecánicamente te lo había dicho, no hay modificaciones. Este Kronos Centenario está impulsado por el conocido motor E-Torque de 1.8 litros, 130 caballos de potencia y 182 Nm de torque que se asocian a una transmisión automática de 6 velocidades y en la que en conjunto generan prestaciones que son las esperables, como por ejemplo el 0 a 100 km por hora lo hace en 10,7 segundos y tiene un consumo promedio de 8,8 litros. Esto teniendo en cuenta ruta, autopista y también en el ámbito urbano. Lo bueno de este vehículo es que al ser argentino se fabrica en la planta de Ferreira de Córdoba, tiene una configuración perfecta para el Marco Sur, por lo que podemos decir, absorbe la mayoría de los escollos que pueden llegar a tener nuestras calles de gran manera. Llegamos al final de este breve contacto donde te contamos un poquito sobre el Fiat Kronos Centenario, esta edición especial que conmemora los 100 años de Fiat en nuestro país. Pero antes de irnos te cuento algunas cositas que creemos que podría mejorar y otras que nos gustaron mucho. Las que más nos gustaron tienen que ver por el lado del espacio interior que realmente es muy bueno, lo mismo que el baúl. El segundo punto tiene que ver con el motor que es cadenero y eso asegura un mayor rango de vida podríamos decir tranquilamente. Y por último también el tema del confort de marcha. Dijimos que la configuración Mercosur hace que absorba la mayoría de los problemas de nuestro asfalto de buena manera. Lo que no nos gustó y lo que quizás podría llegar a mejorar tiene que ver con la autonomía, que es algo baja y también con el motor que es un poquito ruidoso, esto que te contábamos de que es cadenero, pero suele generar un poquito de ruido.